Hoy vamos a cambiar de tema. Llegó a Valdivia desde Estados Unidos. Venía buscando un sueño, consolidarse como un deportista de élite. Pero no sabía lo que el destino tenía preparado para él. Kate Hood, hoy padre de familia, amante de los bosques y ríos, se considera un valdiviano más. El rebote, Park. La salida para Segel. ¡Oh! ¡Oh! Es la euforia que provocaba las anotaciones de este basquetbolista en los años 80. Nació en California y llegó a Chile para jugar solo por seis meses en los Phoenix de Valdivia. Hoy lleva una vida en la capital del baloncesto nacional. A sus 57 años, Kate Hood reconoce que en un principio vino buscando éxitos deportivos. Pero la magia del sur lo conquistó. Llegué a Valdivia el 22 de mayo, donde había más lluvia que nunca lo he visto en mi vida. Bajé el auto y lluvió, y lluvió, y pasó dos semanas y sigue lluviendo. Pero cuando se paró la lluvia, y se fue a las nubes, y ver ese río maravilloso que pasa a través de la ciudad, me encantó. Como toda película, el romance no estuvo ausente. Y frente al calle-calle, este extranjero de 1-93 comenzó a escribir su historia de amor. Y cada vez que veía a mi señora, no tenía palabras de decir, yo la pasaba un dulce. Reíbo, y comenzamos una relación muy bonita. Él me conquistó, porque yo en esa época tenía mis ojos puestos en otra persona. Pero él fue muy perseverante, cariñoso, amable. Él, un deportista en busca de títulos. Ella, una universitaria que no dudó en ayudarle a aprender el español. Una pareja que lleva 30 años juntos. La única persona en el coviseo, sentado atrás de la banca nuestra, cuando jugué por la Universidad Austral, era la María Elena. Para los años en que empezó nuestra relación, aquí era como todo nuevo. Él era uno de los primeros que llegaba a jugar. ¿De color? Claro. No somos novedad. Por lo menos aquí en Valdivia todo el mundo nos conoce. Oh, hermanito, tantos años, viejo. Padre de tres hijos deportistas y actual funcionario público del Ceremia de Salud de la Región de los Ríos, esta estrella valdiviana encontró la forma de seguir ligada a su pasión. ¡Viva! De lunes a lunes, todas las tardes se entrena a niños y niñas de un colegio en Valdivia, donde disfruta, juega y enseña feliz a los estudiantes. Me impresiona toda la historia que he contado porque ha llegado bien lejos. Y para mí es un honor tenerlo como entrenador. Nunca pensé que él iba a poder ser así, tan grande, y poder entrar algún día a una liga. Keith me enseñó a jugar básquetbol a mí. Ya no jugó como antes, pero recuerda con emoción los momentos que le regaló este deporte. Es la historia de Keith Hood, un basquetbolista que llegó hace 35 años buscando la gloria deportiva. Pero la verdad, encontró aquí mucho más que eso.